Y esto es... Y ese tono noche... Hermano Ruiz... El mimito va a estar orgulloso... El chele bonito compadre... Chele Ruiz... Arro... El acentor, muchachos... El acentor, muchachos... El dedos mágicos... Chapo Ruiz, el original... Y el dedos mágicos... En el instrumento... El dedos mágicos... ¡Qué va, qué tonto! ¡Bárbaro, papá! ¡Qué bonito! Ahí lo mandamos. ¡Ay, Amanda Lucero! Fíjate, ¿quién no ha bailado esa canción? El tololoche chicoteado. ¿Te tocó bailarla? Fíjate que sí. Muy poco bailé, pero... Casi ni bailamos, ¿sabes? ¿Te casaste allá en el pueblo? Fíjate que... Allá me fui con el hombre. Y ya me vine para acá. Ok, muy bien. Allá estaba cuando yo vine con el hombre. Suertudo, ¿verdad? Suertudo es, ¿no? Mira nada más. O a lo mejor fue la suertuda yo. Sí, ¿verdad? Los dos. Porque mira, cuatro hijos, bendito sea, ¿no? Cuatro hijos. Exactamente. Oye, ¿y ya te vienes para acá, Amanda Lucero, acá, Hermosillo, ¿no? Eh, ya me vengo para acá, y aquí, pues ya de cuenta que aquí tengo, ¿qué? Como unos tres... Yo creo que ya tengo como... Treinta y tantos. Casi... Casi cuarenta años. Casi cuarenta años. Más o menos, este... Fue cuando yo los empecé a ver aquí por la calle, ¿sí? Ah, sí. Bueno, yo soy más menorcito que tú. Ay, no es cierto, ¿no? Pues sí, yo tengo... Puedo decir la edad, ¿verdad? Ah, sí. Ah, bien, sí. Ay, pues yo tengo cincuenta y siete años. Bendito. Ya voy a tener sesenta. Yo ya... Luego los sesenta y cinco, ¿no? Con el favor de Dios. Porque quiero la ayuda del gobierno. Sí, ¿verdad? Fíjate que sí. Yo ya también, más o menos, ya cincuenta y siete, ya, más o menos. Somos de la misma edad, chamacones. Sí, pues todavía estamos, estamos gracias a mi Dios. Sí. Oye, ¿y te viniste aquí a Hermosillo, este, a buscarle, como se dice, también, ¿no? Me vine aquí a Hermosillo, pues ya tuve a mis hijos. Pues, gracias a Dios, todos crecieron. Bueno, cuando mi hija, la única niña que tengo, que ahorita tiene veintiocho años, creo, por ahí o veintinueve, tiene mi hija. Sí, sí. Si no me equivoco, porque acuérdate que hasta se le olvidan a uno la... Sí. Hasta el día que nacieron los chamacos se olvidan a veces, ¿no? Sí. Y desde... Y estaba mi hija chiquita, de Carriola, la traía, y me iba yo a estudiar esto. A estudiar. ¿Aquí en Hermosillo, en el centro? Aquí en Hermosillo. De hecho, aquí en la colonia impartieron cursos de... Ah, ¿qué? De belleza, manualidades y todo eso, ¿no? En aquel entonces. ¿Con quién te tocó estudiar, Amanda? Pues fíjate que la maestra, recuerdo que se llama Carmelita, más no sé si iba o no. ¡Uh! Carmelita, una señora güera alta, alta. ¡Ah! 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 ¡Cómo no! Sí. Casi lo primero que hacía es cortarles el pelo a las muñecas. ¡Mira! Ajá. Fíjate. ¿Cómo que ya lo traes en la sangre? Sí, sí, claro. Es que en la vida hay que hacer lo que más amamos y que nos gusta, sí. ¿Para qué vas a ser una abogada o una, no sé, diputada, si no te gusta? Sí. Y fíjate que qué bonito hacer lo que te gusta, ¿verdad? Ajá. Sí. Sí. Yo digo, ay, Dios mío, este trabajo me encanta, me fascina. Lástima que me tengo que ir algún día de este mundo. Ah, mi quita, no te preocupes todo, pero mientras tanto hay que disfrutar. Pero este trabajo me fascina. Ajá. Me fascina. Y ya, ya lo traigo en la sangre. Ajá, sí. Sí. Un poquito y aquí te voy a contar. Te dije, no, sí, acuérdame, como sea, el cabo que mira, el pelo crece. Ajá, el pelo crece. Así es, así es. Sí, sí, sí. Tu primer corte de pelo, Amanda, ¿a quién se lo hiciste cuando estabas estudiando? Digo, ¿cómo te quedó? El primer corte de cabello, a mis hijos. ¿A tus hijos? Ah. Sí, a mis hijos, este... Fueron los valientes. Ay, sí, pues estaban chiquitos los pobres, ¿no? No se defendían. Ajá. Entonces, con ellos, con ellos ensayé, por decir, ¿no? Sí, a ti. Ajá. Uy, qué bien. Y de ahí ya me fui, me fui, pues, y luego ya... Preparándote más. Eh, preparándome más. De hecho, la maestra me dijo, si quieres perderle el miedo a la tijera, métete a trabajar en el centro, en las estéticas del centro. Sí, sí. Pues ya tú sabes que ahí hace un trasquiladero uno, ¿no? Practica mucho, sí. Sí, entonces ahí fue como una escuela más. Ajá. Sí. Aprendiste mucho. Y todavía sigo aprendiendo, mi hijito, me meto, me meto a... Ajá. Ya tú sabes, las redes, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces, eh... Ahí de este... Ahí agarró ondas, ¿no? Sí, claro. Y luego, pues, y así cortecitos que me gustan. Ajá. Los comparto y así los... Qué bueno, Amanda, ¿no? Díjese de hacerlo. Sí, pues, como no tengo la oportunidad de, por decir, de... Ajá. De aventarme unos cursitos para... Ajá. Para, ¿cómo se dice? Para actualizarme, pues. Entonces, yo trato de consultarlos ahí. Claro, y en el YouTube, en esos lugares, ¿no? Ahí en las redes sociales también aprende uno mucho, ¿no? Sí. La máquina es muy diferente usarla a lo que es la tijera, ¿no? Es... Es diferente, sí. Ajá. Diferente. Y... Pero ya aprendiendo, ya... Ya no sé qué hace difícil. Ajá. A veces también me tienen cortes con pura tijera y... Los hago con mucho gusto, o sea... Ajá. Como que yo creo que es más rápida la máquina. Claro. Y le cortas este a niños, a... Niños... Adultos. Desde recién nacidas. Ajá. Aunque llores. Ajá. Sí, aunque llores. Le das una paleta. Ajá. Ajá. Y luego tienes carisma, ¿tú, eh? Sí, sí. Ajá. Quédate, Amanda, si quieres... Tienes que tener paciencia. Voy a... Si quieres, vamos a quitarle esto un poco. Porque traigo tapado también el micrófono, ¿no? Entonces, espero que se esté oyendo bien. Más un poco, ¿no? Ajá. Así, este... Espero que se esté escuchando bien el micrófono. No... No... No prevé eso, pero... Ándale así, así, mira. O lo pones en la caja. Ándale así, así, mira. Además, así, si gustas. Así. Tienes que caiga aquí. Tienes guayena de cabeza. Sí, yo sé que tú eres una... Muy profesional. Al cabo que uno cuando le cortan el pelo va y se baña, ¿no? Se baña. Así es, sí. Ajá. Está quedando muy bonito. Muy guapo. Muy guapo. Fíjate que el corte de pelo es este... Luce mucho cuando... Cuando se le cortan lo que son estas partes, ¿no? De la orilla. Ah, la... La... Ah, ¿cómo se llama? La... Patilla. La patilla. Patilla y la... Los detalles. Ah, ok. Los detalles, sí. Ajá. Con eso se ve muy bien, ¿no? Ajá. Se ve bien. Ajá. Se ve rasuradito, ve parecito. Ajá. Muy bien. Perfecto. Mientras sigue tía Amanda, amigos, vamos ahora a otro corte. Espero que les esté gustando. Ahí están saliendo en las redes sociales de nuestra amiga Amanda Lucero, para que usted la apuntará también, porque ahorita nos vamos a platicar que va a domicilio también. Ah, no. No. No.